Continuamos con esta entrega de NDL. Con una madurez y una clara escala de valores, mi siguiente invitada, todos la conocen por lo multifacética que ha sido en su vida pública. Comunicadora, locutora, actriz, madre ejemplar. Libertad, honestidad y sinceridad parecen ser el podio sobre el cual se eleva. Siempre es bueno recibir a una querida de esta casa, Lisbeth Santos. Luz, bienvenida a Noche de Luz. Muchas gracias, Luz. Y tengo que aplaudir porque siempre me dice la gente que las mejores entrevistas siempre son las tuyas. O sea que muchas gracias. Bueno, yo feliz de recibirte porque para mí estar contigo es una conversación siempre amena, franca, honesta, como decía. Es difícil en estos días. Es difícil, pero se puede lograr. Y el reto está, y de hecho aquí todo el equipo de trabajo está relajado con nosotras, en que podamos conversar breve, conciso y preciso, que nunca pasa entre nosotras. Sí, yo veo las entrevistas y digo, pero ellos tuvieron que editar mucho porque nosotros hablamos muchísimo. Pero bueno, es televisión. Es televisión y en esta ocasión te invito por motivos muy claros. Estamos celebrando el mes de las madres y eres madre de Ricardo y de Samantha. Porque así lo asumimos desde la postura de afuera, donde vemos el amor, el cariño. ¿Cómo has sido con este ser humano que ha llegado a tu vida? Y queremos celebrar eso, lo que es la maternidad, aquella endosada y aquella que nos da la oportunidad de traer vida. Bueno, mira, Ricardo para mí lo es todo. Lo es todo y lo fue todo desde el momento en el que yo supe que yo estaba embarazada. Ricardo es hoy día, no solamente mi hijo, es mi mejor amigo. Hablamos todos los días. Cuando yo no lo llamo a él, me llama él a mí. Es lo más importante de mi día a día. Y me da muchísima satisfacción que teniendo un hijo ya, que es un adulto, todavía me llame todos los días para pedirme consejos, para decirme cómo está, para decirme qué hacer en ciertas situaciones. Y yo todos los días como que digo, lo hice bien. Dijiste mi mejor amigo y mucha gente deplora que en la educación moderna uno pueda llamar a su hijo mejor amigo porque dicen que los padres no estaban para ser amigos de los hijos. Eso es así. Tú sabes que muchísima gente lo discute y dice que la autoridad debe ser la autoridad y que madre es madre, no amiga. Pero fíjate, yo vengo de padres divorciados y mi papá, que es con quien yo más tenía enganche y con quien yo más me llevaba y me sentía abierta de decir muchas cosas, yo lo consideraba mi amigo también. O sea, era mi papá y yo le daba el respeto que él merecía, obviamente, pero también era mi amigo. ¿En qué tú crees? Por ejemplo, y te lo pregunto a raíz de Samantha, porque la conociste con tres años, crece en las almas gemelas. Mira, yo no sé qué pasó con Samantha y conmigo, que estuvimos en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Porque yo conocí muchos niños y yo conocí muchísimos casos, pero el caso de Samantha era tan extremo y cuando conocí a sus padres y vi donde ella vivía, la verdad era que me tocó mucho. Me fui a la casa, no podía dormir, me soñaba con la niña y yo estaba en un momento, tú sabes que yo estaba en un momento donde necesitaba echarle agua a la florecita, o sea, a la semillita para que floreciera. Entonces, yo necesitaba alimentar un poco el alma y cuando me empecé a soñar con ella, yo dije, mira, yo creo que es que yo tengo que hacer algo con esta niña y puedo hacer algo con esta niña. Y si logro salvarla bien y si no logro salvarla, lo peor es no intentarlo. Entonces, fui donde sus padres y les dije, mira, tengo toda la intención del mundo de ayudar a esta niña, vamos a echarla para adelante, ustedes siendo sus padres y yo siendo su madrina o su hada madrina, como ustedes quieran. Que es una labor de amor. Y de mucho amor y de mucha paciencia. Yo diría que la paciencia más que el amor. Porque estamos hablando de mundos distintos, aunque no lo quisiéramos ver así. Y aunque no queremos separar clases sociales ni pensamientos y queremos ser, por lo menos, creo yo, que quisiera mantener un balance y ver a todo el mundo igual, pero lamentablemente hay muchas diferencias en creencias, en educación, en crecimiento. Y todo eso afecta a un día a día. Y todo eso afecta también en una relación en la que tú quieres ayudar. Porque las personas no son culpables de cómo ellos reciben o manejan esa ayuda. Porque ellos vivieron en un mundo totalmente diferente al tuyo. Entonces, yo estoy tratando de ayudar a una niña que no viene de mi mundo, que no viene de mi personalidad, que no viene de un entorno que yo puedo controlar. Tú dices paciencia, yo repito amor. ¿Por qué? ¿Qué te hace? Amor. Amor. Porque de verdad tienes razón. Mucha gente me ha dicho que ha empezado este tipo de proyectos con algunos niños y lo ha tenido que abandonar. Pero yo no puedo. Ya yo me enganché. Y de esas... Y la quiero como si fuera mi hija. Y de esas diocidencias, ¿cada día se parece más a ti? Yo no sé. Es impresionante. No sé qué es lo que pasa, pero de verdad que sí, Samantha. Y no. Y fíjate que la gente dice mucho que se parece a mí en fotos. Pero si nosotros venimos aquí juntas y tú la ves, porque yo le levanto ese ego, mi amor. Porque yo no sé lo que está pasando en su día a día, porque ella vive con su familia. Y yo sé que hay muchas niñas que crecen con muchas carencias, sobre todo de seguridad. Y de pensar que quizás fuera de su casa van a encontrar otras cosas que no tienen. Entonces yo le quiero enseñar a ella que fuera del barrio y fuera de la casa hay tantas cosas. Y hay todo un mundo por descubrir. Entonces yo le alimento eso y cuando ella está conmigo yo la celebro, yo la brinco, yo la salto, yo le aplaudo. Y si tú la ves conmigo, mi amor, tú dices, no, esa es la hija de Lisbeth. Porque ella, mi amor, coge y se como que se levanta y ella es. ¿De quién aprendiste a ser mamá? Bueno, yo como te dije, agarré de lo que pude. Agarré de mi mamá, que es un excelente ejemplo de trabajo. Que es un excelente ejemplo de honradez, de sensatez, de seguir adelante todos los días. Una madre sola que me echó pa'lante y una persona que no tiene de qué bajar la cabeza a orgullo. Y yo tuve todo lo que yo necesitaba, yo tuve una vida cómoda, yo tuve una vida súper chévere. Y nunca vi a mi mamá haciéndolo mal hecho o teniendo que dar explicaciones extrañas. Nunca. Y por parte de mi papá, la libertad, esa chispa y esa magia por la alegría y esa comunicación y ese, no sé, esa canchanchanería, como decimos nosotros. Entonces yo agarré de donde pude y bueno, obviamente en el colegio cuando uno viene creciendo, uno ve las mamás que son las mamás cool de tus mejores amiguitas. Entonces hay madres que tú le tienes miedo y que tú evitas y hay madres que son las madres cool con las que tú puedes hablar, le puedes pedir incluso hasta consejos. Entonces yo quería ser la mamá cool. Hablaste hace un momento de lo que aprendiste de mamá, pero también hablaste de quién fue tu mejor amigo. Y el año pasado perdiste a ese mejor amigo. Sí. Y me llamó muchísimo la atención la despedida porque hablabas de que estabas recordando momentos y que esos momentos siempre fueron con sonrisas. ¿Qué representó? ¿Te tomó de sorpresa? Eh, me dices, me dices por dónde era. Perdón. Mi papá, mi papá era mi debilidad, mi papá era mi amigo, pero a la misma vez teníamos una relación muy codependiente, entonces era como si fuera mi hijo también. Y entonces llegó la demencia, yo nunca dije de qué murió mi papá porque entiendo que hay cosas que uno debe de guardarse a veces, no porque sea nada malo, porque eso le puede pasar a cualquiera y es muy común. Pero es válido reservar. Pero son cosas nuestras, son cosas familiares, entonces llegó la demencia y ya había llegado, pero no nos habíamos dado cuenta tanto. O sea, tú sabes que la gente siempre, cuando una persona mayor olvida o cuando te dice una cosa por otra en buen dominicano, la gente dice, ah, está chipeando. Bueno, entonces a veces yo le pegaba eso a que, bueno, la edad quizás, pero bueno, llegó la demencia y fue, o sea, como un rayo de luz así tan rápido que tú ni siquiera tienes chance, o sea, tú como que dices, ¿eso fue eso? Entonces de repente mi padre que estaba nítido, entero, súper bien, un roble, y en un año, en un año, aunque la enfermedad hubiera estado, pero cuando entró así que se hizo sentir, en un año me lo desvaneció, me lo hizo nada y se lo llevó. Y para mí fue muy fuerte, o sea, yo no estaba preparada para esa rapidez, ni estaba preparada para asumir la muerte. Yo creo que nadie está preparado para asumir la muerte, pero sobre todo cuando llega a tu casa y es tan cercana. Y es tan sorpresiva. Totalmente, entonces, es un vacío, todavía es un vacío. Yo voy a San Francisco de Macorix y paso por la entrada de donde él vivía y me da una cosita, tú sabes, o sea, me mueve un montón. Y voy a San Francisco y me afecta y todos los días cuando pasan situaciones especiales, o por ejemplo, cuando yo estoy en un lugar que me acuerda a él, que está lleno de verdor y de naturaleza, o yo veo un caballo, porque a él le encantaban los caballos y tenían caballos y yo, se me salen las lágrimas porque recuerdo a mi padre, ese era él y lo extraño. Y cuando me pasan cosas, no te puedo negar que la conversación que más extraño es la de mi padre, porque cuando a mí me pasaba algo, el primero que yo me sentaba era con él. Y yo le decía, me está pasando a ti, y ellos siempre, perdón, siempre recibía la misma respuesta, pero se lo tenía que decir. Y la respuesta era... ¿Qué te decía? Actúa con tu corazón y con tu verdad. Y vive tú aquí y tú ahora. Y no te vendas por más nada. Tú sientes que tienes que hacerlo, hazlo. Tú sientes que no tienes que hacerlo, no lo hagas. No hagas nada que tú entiendas que debes de hacer por otro. Lo que debes de hacer que viene de ti, eso tú haces. Amén. ¿Entonces actúa con tu corazón? Necesito eso. A veces lo necesito. Y me lo acuerdo. ¿Qué me hubiera dicho papi en este momento? Ah, claro, tal cosa. Lo que siempre me decía. Pero quisiera tanto escucharlo de él. Quisiera tanto escucharlo de él. Se lo está diciendo. ¿Qué me voy a quedar con la frase? Me voy a quedar con la frase. Voy a brindar por la frase. Y me voy a robar la frase. Por tu papá. Gracias. No se muevan, que enseguida regresamos con mucho más de esta entrega. Con honestidad, de NBL. Siempre. Salud. Aclamado mundialmente, auténtico extravirgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno.